Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, un minuto pasa de la una en punto de la tarde y vamos a hablarles de un taller de empoderamiento femenino que además se celebra muy cerquita de aquí en el centro que Alquimia tiene en Santander, en la calle Magallanes número 22. Nos acompaña su experta en aromaterapia y también en estética e imagen, Luisa Castro. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida a Cantabria por la mañana. Mucha gente se estará preguntando, Luisa, ¿qué es eso del empoderamiento femenino? Bien, el empoderamiento femenino, la funalidad que tenemos es de que en esta sociedad que estamos viviendo es todo menos femenino. Se están llevando mucho los valores masculinos neuróticos que son violencia, centralismo, poca empatía y nosotros lo que queremos hacer con estos talleres es reconducir esta energía femenina que tanto posee el hombre como la mujer, que es la empatía, la alegría, la no competitividad, la que en el mundo fuéramos todos un poco más armónicos y un poco más humanos, que es lo que creo que nos está sucediendo. Nos estamos deshumanizando. ¿Cómo surge la idea de trasladarlo a este tipo de talleres? La idea surge porque toda esta energía que estamos viviendo, todo este estrés a la que estamos sometidos, a la mujer en específico nos afecta muchísimo al sistema hormonal, porque nuestro sistema hormonal y nuestro sistema emocional van juntos. Entonces esto surge porque nuestra funcionalidad es la belleza de la mujer y no conseguimos una belleza si no hay una armonía. Entonces a través de unos productos de altísima calidad y de principios activos muy potentes lo que hacemos es eso, una transformación en la mujer, una transformación a su nivel hormonal y a su nivel energético y a su nivel emocional. De esa manera aparece una belleza totalmente profunda. No es nada superficial, no consta de una arruguita más o menos, sino que la persona conecte con su estado interior y con su bienestar. Y a través de ahí es donde surge. Estamos viendo imágenes de algunos de los talleres que ya se han realizado. Luisa, ¿en qué consisten exactamente los talleres? Son de una duración, creo recordar, de dos horas, ¿no? Dos horas, dos horas y media. ¿Qué es lo que sucede durante ese tiempo? Una transformación. Lo que conseguimos en este taller es un aislamiento de lo que sucede fuera. Entonces interiorizamos mucho con unas diferentes técnicas. Trabajamos sobre la zona del bajo vientre, que es donde tenemos la mujer todo nuestro potencial. Entonces enseñamos cómo hacer unos ejercicios para mantener toda esa zona fuerte y con una buena energía para que pueda irradiar a los órganos sexuales. Hacemos unos tratamientos de moxa. La moxa es una técnica oriental que se trabaja sobre el segundo chakra para activar el fuego. Es el chakra de la temperatura y activamos el fuego de la mujer para poder activar todo su sistema emocional. De esa manera, todos esos problemas que vamos acarreando durante tantos años de complejos, de inseguridades, el autoestima, potenciamos muchísimo la autoestima de la mujer, que es la parte donde la mujer está dañada y la mujer intenta ponerse capas de fantasía. Y al final lo que queremos es que sea todo lo contrario, que no sea algo externo a la belleza, sino que salga desde dentro a través de la armonía. Has hablado de la moxa, pero creo que también hay otras técnicas, como el masaje taoísta, ¿no? Sí. O el kung fu sexual. Eso es. Cuéntame, ¿qué consiste? Mira, el masaje taoísta es unos movimientos circulares sobre el pecho. En el taller enseñamos cómo circula nuestra energía femenina para entender cómo funciona nuestro sistema reproductivo, cómo queremos armonizar nuestras menstruaciones y conocer los cuatro arquetipos de mujer que tenemos dentro de nuestro ciclo. Entonces, con unos movimientos muy sencillos y un producto excepcional para el pecho, conseguimos una belleza del busto increíble y sobre todo trabajamos mucho la zona de la angustia para liberarla. El kung fu sexual, lo que trabajamos son unos ciertos movimientos que vamos a hacer que reforzar todas las paredes vaginales para que no existan ni incontinencias, mejore nuestra salud sexual y, en definitiva, rejuvenecer. Porque unos estrógenos jóvenes, una mujer con más aumento de estrógeno, es una mujer que puede prolongar su menopausia y, sobre todo, sus efectos. Comentabas, con productos de altísima calidad, sois el único centro ahora mismo establecido en Santander de Alquimia. ¿Cuáles son las características de sus productos? La característica de los productos de alquimia es en encontrar el origen donde la planta tiene su mayor potencial, extraerla de los métodos más naturales del ancestro. O sea, trabajamos sobre la alquimia del siglo XVIII, con lo cual no hay ningún tipo de adulteración. No puede haber ningún tipo de intolerancia porque hacemos también unos test de kinesología para ver cuáles son los productos que a esa persona le pueden ir bien. Y entonces lo que hemos conseguido es que todas las flores y todos los frutos que nos van a ayudar a sentirnos bien van a hacer que nuestra belleza se prolongue mucho en el tiempo y que no sea una cuestión de mirarnos al espejo y pensar mi cintura mi de 60 o mi de 70, sino que la mujer cuando se vea, se quiera, se redescubra que su belleza puede estar en un gesto, en una sonrisa, en una mirada. Eso es lo que hace alquimia, una transformación en la mujer y en el hombre. Tiene una variedad de productos, Luis, amplísima. Sí, tenemos gamas faciales y corporales. En la corporal tenemos la reina de Egipto, que te he traído para que la pruebes, que es un aceite y un agua de colonia que lo que aporta es muchísima serenidad a la mujer. Tenemos la gama de silueta, en la cual haremos también unos talleres cara a la operación bikini, de cómo enseñar a la mujer a cuidarse, porque lo cuidarse es lo natural. La mujer necesitaría tener esos 10 minutos de ritual diario para estar con ella misma, aplicarse los productos. Y es que si consiguiéramos llevar esa pauta, la sensación de bienestar que nos aporta es increíble. Es que los beneficios son increíbles. Y luego tiene la gama de envejecimiento corporal. Y luego a nivel facial abarcamos todo tipo de necesidades. Y todo eso, desde la altísima calidad de que los productos son de primera presión en frío, los aceites esenciales son elaborados en alambiques gigantescos, pero sin ningún tipo de química. Con lo cual el cuerpo lo asume, lo admite. Y entonces cuando conseguimos esa transformación, que después de utilizar 800.000 productos, nunca llegamos a conseguir. ¿Cuánto tiempo llevas tú, Luisa, trabajando esos productos y cómo les descubriste? 20 años. 20 años hace este año, precisamente. Y los descubrí a través de un aceite del pecho. Y yo tenía una temporada en mi vida en que me encontraba bastante triste. Y no sabía reconocer por qué. Esos vacíos que tenemos a veces, que no sabemos bien qué es lo que nos sucede. Y recuerdo que el olor de un aceite me lo llevé grabado aquí. Y entonces, entre que la textura del pecho cambió... Y el cambio que yo sentí fue en aquel curso, el cómo yo me sentí. Que respiraba mejor y me había salido con una paz que no había conseguido tener nunca. Con lo cual me pareció tan increíble y es tan personalizado. Cada aceite se puede testar. A la persona uno le va, a otro no le va. Porque lo que va a hacer es que el cuerpo reconozca qué es nuestra necesidad cosmética. Pero sobre todo nuestra necesidad emocional. Y eso no existe hoy en día más que con alquimia. Esa conjunción del bienestar con la cosmética. Comentaba al principio que no solo eres experta en imagen y estética, sino también en esa aromaterapia. ¿Qué es exactamente la aromaterapia, Luisa? ¿Y cuáles son sus beneficios? La gran palabra de la aromaterapia es la transformación. Hay una transformación en la mujer y en el hombre. Entonces, ¿qué beneficios? Pues todos los que esa persona necesite en ese momento. Por eso nuestros tratamientos son muy puntuales. Hacemos productos personalizados. Cuando vemos que la persona es muy compleja a nivel de alergias, de intolerancias. Y creamos su propio cosmético. Y lo hacemos de poquito en poquito porque como va a haber esa transformación, ella poco a poco se va a ir sintiendo mejor. A cada persona cuál sea su carencia o cuál sea su preocupación. Y eso se va a ir restableciendo. Y eso es así. Eso se consigue. Y solo se consigue con altísimos productos. O sea, tiene que ser un artículo de lujo. La aromaterapia de alquimia es el lujo hecho cosmética. Porque existen muchos productos naturales, pero no tienen esa propiedad de conseguir que el neroli sea de Marruecos, que la rosa venga de Bulgaria, que se corte en un momento específico, que se recolecte en una hora donde la planta tiene más poder. A base de sus destilaciones, lo que conseguimos en un aceite esencial es el mayor poder que tiene una planta. Y lo acoplamos a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, como un ser natural y dentro de nuestra naturaleza, el cuerpo lo va a reconocer. Con lo cual, el cambio no es solamente cosmético. El cambio es en la mirada, en cómo tú te levantas por la mañana. En los testimonios de las personas que ya lo están utilizando. Es decir, ¿pero cómo en cuatro días puedo sentirme feliz? Porque tenemos esa gran necesidad. Es nuestra obligación ser felices. Una de esas personas que ha acudido ya a los talleres que habéis realizado, nos ha querido dejar el mensaje de lo que ha supuesto para ella ese taller, para que mucha gente se haga una idea, Luisa. Así que si te parece, lo vemos y luego comentamos. ¿Cuáles han sido las sensaciones de esta clienta al salir del taller? Hemos terminado nuestro taller de apoderamiento de hoy. Salimos todas encantadísimas y contentas, ilusionadas y empoderadas. Y aquí os dejamos como uno de los testimonios de una de las presentes, Vicenta. Pues me ha parecido muy bien. Se lo recomendaría a muchas mujeres que conozco y a las que no conozco también. Y la verdad es que me ha ido muy relajada. Venía muy mal, muy estresada y me voy muy relajada y muy bien. Me ha gustado conocer el producto y la persona que nos ha dado el curso, digamos. Pues la verdad, totalmente relajada. Y movimientos que yo no hacía, de todo lo que nos ha enseñado Luisa, me han parecido, además me he sentido reflejada en muchas cosas de las que ha dicho. Sí, sí, sí que conocía porque yo llevo conociendo a Luisa bastante tiempo y las aceites y las esencias de sal sí lo conocía. O sea, me encanta, además es uno de ellos que me relaja muchísimo. Solamente el olor, pienso que con esto que me ha enseñado hoy, mejor me vendrá todavía. Es no más que conozco aquí alquimia, ¿no? Pero en el espacio que tiene, ya le he dicho que estaba antes y ahora no tiene que ver porque está aquí, es amplio, bien. Si no, no lo hubiera podido hacer en el espacio que estaba. Me gusta el espacio porque también puede hacerlo más al mundo y con menos personas que nos enteremos todas de lo que en sí nos va enseñando. Sí, por supuesto, yo como noté esto que va a haber una mejoría, por supuesto que se iré. De todas las edades, ¿eh? Te lo comentaría. Bueno, como vemos Vicente ha quedado contenta, Luisa, con los resultados, deseando repetir y le recomienda el taller a todas las mujeres de cualquier edad. ¿Dirías lo mismo que cualquier mujer? Sí, por supuesto. La energía de la mujer es tan sutil que se puede sentir afectada desde los orígenes como mujeres y sobre todo cuando ya tenemos nuestro sistema hormonal en activo. Entonces, desde las niñas hasta las mujeres menopáusicas, incluso mujeres de una edad elevada, vamos a mejorar su aspecto personal y su interior. Bueno, Vicente está deseando repetir a aquellas personas que conozcan ahora mismo el taller por primera vez. No sé si tenéis fechas ya, Luisa, o cómo se pueden apuntar, cómo pueden tener información. Haremos niveles superiores después de estas mujeres que ya han hecho el primer empoderamiento para que ellas vean cómo han ido y cuenten su testimonio de cómo han notado la transformación. Pero en los primeros talleres los solemos hacer el sábado, en tarde o lunes tarde. Entonces, nos adecuamos la fecha un poquito a crear un grupo y a ver qué fechas las pueden coincidir. Hacemos un máximo de ocho personas porque el taller tiene que ser algo de mucho recogimiento, donde estemos muy tranquilas, donde consigamos esa paz que a veces deseamos y no sabemos dónde encontrarla. Para poder adquirir las fechas de próximos talleres, con que nos llamen por teléfono, les indicamos cuáles son las fechas o cuáles son las fechas que a ellas las podrían ir bien para contar con ello y luego poder ir adecuándolo. A través de redes sociales se puede seguir tanto a Alquimia Santander como también a Lucacni, el centro donde tenéis ese espacio de alquimia. Y te quería preguntar antes de despedirnos, porque antes has dicho, Luisa, que solamente se consigue con productos de lujo y muchas veces las personas relacionamos el lujo con algo como inalcanzable o demasiado caro para un bolsillo normal. En el caso de los talleres, dirías tú que puede todo el mundo llegar a ese lujo, a conseguir ese lujo. Al precio del taller, por supuesto. Y a los productos también. La palabra lujo, lo he querido decir simplemente por una alta calidad, una gran calidad. Entonces sí que es cierto que... Sí, que es lo que significa, lo que pasa es que lo tenemos relacionado con otro concepto. Sí, lo asociamos, claro, masculino, el dinero es algo también muy masculino. Entonces lo tenemos asociado a que eso es lujo, eso es inalcanzable para mí. Lógicamente cuando estos productos son sacados, ya te digo, con esta extracción, estos cuidados, estos mismos, nuestros productos espagíricos se siguen conservando a la luna con sus fases lunares. O sea, no son productos baratos, pero tampoco son caros. Quiero decir, en relación calidad-precio y con otros tipos de cosméticos andan en una gama alta. La duración del producto es muchísimo más prolongada que la del resto de cosmético porque el cosmético a veces se pone y la célula no lo admite porque no lo reconoce. Esto sí, con lo cual tú cada vez vas a necesitar menos principio activo porque ya está integrado en ti. Entonces yo sí que considero que cualquier persona sería una clienta alquimia tranquilamente. Bueno, pues recordamos, calle Magallanes, número 22 y los teléfonos de información, Luisa. El 942-07-8837 y ese. Pues te agradecemos que hayas estado aquí para hablarnos de estos talleres y de este tema. Estás bienvenida cuando quieras. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros ahora nos marchamos.